Convertir de pesos plumas, guacho, corta la bocha PP, WP, PPP, ya tú sabes Vamos a escucharlo, boludo Pesos plumas, salió... ¿Este tema qué onda? Ahora que lo pienso, ¿no? Vamos a escuchar este tema, si querés pedirme temas Bardearme, decirme cosas lindas O lo que sea, veníte a Twitch que estoy todos los días a las 9 de la noche En Argentina, 6 de la tarde mexicana, 8 de la noche en la chilena Guacho, estoy entrenando para ser freestyler, boludo Increíble, una cosa de loco ¿Viste el grupo del Z de Club? Que lo tenés acá abajo Mentira, 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 mentira. Lo tenés acá abajo en la descripción No acá abajo, literal. Eh, tenés también La playlist del Z de Club Sal Eh, vamos a reaccionar a Mesconvertir de pesos plumas, facha Veníte a Twitch, ya estás invitado, vamos a ver Buenísimo, arrancan 34 segundos, me comí Eh, no lumbra El gallo Hola, Santi, buena onda, chunca, gracias Amigo, por la sombra, pero Siempre, 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 no importa No importa, no importa Qué lindo, boludo, qué lindo Cuando el corrido tiene más guitarrita Más guitarrita O más instrumento de cuerda Que instrumento, corte, acordeón y esas cosas A mí me seba más A mí A mí, Tomás, Agustín, Raúl, Alberto, Oliva, Martínez, Pereira de las nieves A mí, me seba más así A mí, eh Gente de TikTok y YouTube, vengan a Twitch Si quieren Si quieren, eh Por la sombra Te di venir Como un ángel Llegó por mí Desde el cielo ¿Eh? Ángel bello Y tu boquita Roja y mil Caricias darte Y sin desliz Son tus besos Oh, está mi mozón Esa no, porque lloro a la verga Te verás que Sí Gracias, Javier, por los pueblos Papá, hola, Justino Mejor sin ti Parrandero Warm Music Mujer ego Me convertí Estármate Te sorprendí Te sorprendí Como te amé Ya lo fue De antes Te gustaba Te gustaba No fue por mí Hola, el toro Y ya que podrás borrarme De tu vida Pero que más Puedo borrarme J-X Sos un animal Pa Jura doble fe Jura doble fe Mi viejo Perdón, perdón Se me escapa Provecho, mi negro Me gusta Pero como que no le llego Amigo Tiene todo lo que me suele gustar Por No, mentira, mentira Mentira, mentira Re drogón Es chill Me gusta Alto drogadicto No, no, no Pero No sé, guacho Como que no le llego Piola, ¿entendés? Boludo A ver Seguimos, seguimos Dale Pase en ti Hola, mafe ¿Será que me falta volumen? Ojo, era eso capaz, ¿eh? A ver La escuché ahí de nuevo Qué raro eso Gracias, guacho Yo creo que faltan los culos Pajero mal Pajero mal Hijo de puta Pajero mal ¡Guau! ¡Eso me gustó! Yo me quedo fina de la... Eh... No sabré qué decirte, amigo Me agarraste descolocado, la verdad Che, la agrega... ¡Ey! ¿Y este sad? Nada que ver ¿Rolitas pechiles? Es media sad igual ¿O no? ¿O no bancan? Todos se pusieron hot mal No sé qué pasó, boludo Gracias, Kiwi Para venir de TikTok Alguien que me dio bola Alguien de TikTok Que me dio bola Gracias, Kiwi Gracias, Kiwi Son mi favorito ahora O mi favorito, no sé Bueno, gente Esa fue la reacción A me convertí de peso pluma Pero estoy medio disperso Loco, yo soy así Antes reaccionabas mejor Porque antes la reacción era Hola, gente de YouTube Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a... No me eches los huevos, boludo Estoy contento acá con los pibes Boludo, disfrutando Sí, a ver que a veces Que no les llegó tanto a la canción Pero bueno, loco Después la ponemos nueva La grabamos igual ¿Eh? Espero les haya gustado de igual Me autodefendí al toque Estoy ahora a la defensiva, posiblemente Pero bueno Vengan a Twitch Estoy todos los días 8 de la noche a las chilenas Bueno, 9 de la noche Lo convierte en tu horario Campeón, campeona Y venite para acá Por favor, que me encantaría verte Hoy no sé por qué Está medio roto el chat Y aparece solamente la gente Que tiene su modo VIP No sé por qué Pero acá suelen estar Los pibes saludando Y cositas así Hola, Gabi, hermanito ¿Cómo estás, papá? Estoy insoportable Hoy estoy insoportable, boludo Pero bueno Agrega la plena de correos Tu modo que son casi ¿Cuántos ya, boludo? Como 2.600 personas Le agregaron Una putísima banda La realidad Hicimos el CTSAT Que ya le agregaron Casi 100 personas Y seguidme en TikTok, boludo Que estamos por llegar A 300.000 Seguid en TikTok Y yo estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir